Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y ya me acabé de hacer el skin care por eso tengo la piel brillante y hoy estaré haciendo un make up de los 60. Estoy realizando las cejas orgánicas y esto es una demostración de los make up. Comenzaré con este color moradito se llama D.Va en la paleta de Ruby Rose y bueno, estaré utilizando esta brochita y la aplicaré todo el párpado móvil de mi ojo a toquecitos para no cuartearse. Make up sesenteros buscan dar una expresión infantil pero a la vez seductora. Se centran bastante en los ojos, marcándolos muchísimo. Hacerlos lucir mucho más grandes de lo que son. Me realicé esta forma redondeada El lineado sedentero varía demasiado y puede ser hacia arriba, hacia abajo. Esta vez haré un tipo de lineado hacia abajo. Se ve un poco extraño pero para mí tiene su carácter. Lo mismo del otro lado. Estoy utilizando esta base de alta cobertura pero la difuminé demasiado para que se note como un look más natural y que quedemos bien preciosos. Utilizaré este entorno en crema para dar un look más natural ya que se difumina bastantico pero se nota. No sé si me explico. Aquí pareciera que fuera hacerme una rugía en la cara. Difuminamos esto muy bien y queda bien precioso. Ya ven. Haré la rinoplastia y bueno ya ustedes saben no se olviden de hacerse esa rinoplastia que les va a quedar la nariz perfecta. Un poquito de corrector en el huesito de mi nariz para iluminarlo. Ojeras y ahí la difuminamos todo. Aplico este polvo suelto para sellar absolutamente todo lo que tengo ya que sudo demasiado. y ahora sí estaré procediendo para las pestañas inferiores dibujadas. Siempre tenían esta tendencia de pintarse las pestañas o a exagerarlas. Estaré aplicando este rubor rosadito a toquecitos y en mi naricita y ahora el iluminador no puede faltar en ningún make-up. Crespamos nuestras hermosas pestañas le echamos demasiado rímel que se note y aplicamos un labial de color como toronja. Ustedes aplicaron una tinta de labios para finalizar y así quedó nuestro make-up. Ustedes pueden colocarle cositas en la carita así como vieron allí o pueden retirarlas y verse así de preciosa. ¿Les gustó este video chicos? Dejen su reacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!